Nosotros habíamos dicho el estrés oxidativo y, indudablemente, lo que veíamos hace un rato con el ejemplo de Obama. Las enfermedades crónicas no transmisibles tienen mucho que decir en ello. Lo que habíamos hablado hace un ratito también con el exceso de peso, etc. Pero si nosotros tuviésemos que tener un modelo médico de inflamación, por así decir, y de estrés oxidativo, sin lugar a equivocarnos, sería el síndrome metabólico. Es decir, que justamente este incremento en la grasa intraabdominal nos lleva a un estado de inflamación con marcado incremento para la gente no médica. Nosotros hemos visto en COVID que decían aquellos que llegaban a un tercer estadio que tenían la tormenta de citoquinas. Bueno, acá estamos viendo una citoquina, entre otras, que están presentes en el síndrome metabólico, que es la interleuquina 6, pero también otra que se llama TNFA, el factor de necrosis tumoral. Es decir, que en el síndrome metabólico, entre otros, el estrés oxidativo. Y son pacientes que, además de tener estos marcadores, estas citoquinas, y por lo mismo tienen un bajo ya grado de inflamación, y tienen un estado con tendencia a la trombosis. Bien, ahora, ¿por qué nos oxidamos? ¿Qué significa oxidarnos? ¿Y qué es el estrés oxidativo? Mire, cuando ustedes cortan una manzana y la dejan, se oxida. Esto es estrés oxidativo. Si hay una lata en el ambiente, se oxida, y nuestro organismo, en este caso la piel, se oxida. Ahora, qué importante recordar esto, y como orgullo de argentino y perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. La doctora Rebeca Gershman fue la primera en el mundo, en el año 1954, trabajando en Estados Unidos, que publicó en la revista Science un artículo donde decía, La radiación X es tóxica, pero también el oxígeno es tóxico. Imagínense ustedes lo que era hablar del oxígeno, que el oxígeno era tóxico. Y, por supuesto, una mujer, y además de origen judía, fue lo menos, bueno, babuleada directamente por numerosos investigadores. Ahora, ¿en qué se basaba ella? Piensen ustedes, año 1954, había terminado la Guerra de Corea, pero había terminado, hacía nueve años, la Segunda Guerra Mundial, y ella estudiaba, le llamó la atención de que pilotos de casa, pilotos, digo, de aviaciones militares, envejecían muy rápidamente, y lo que más le llamaba la atención, el encanecimiento prematuro. Recuerden que no eran aviones, digo, con la tecnología de hoy día, iban con oxígeno suplementario. Entonces, ella dijo que el oxígeno provocaba a altas concentraciones, alteraciones semejantes al de las radiaciones, al de las radiaciones ionizantes. Qué interesante que originó esta teoría crítica y rechazo de numerosos colegas, hasta que en el año 1969, el grupo de Macor y Fridovich descubrieron a una enzima, que es la superóxido de butasa. ¿Y qué pasó? Entonces, 15 años más tarde, se la reivindica, y bueno, ella ya estaba en Argentina, profesora en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, fue la profesora del profesor Boveris, y en definitiva, y hago ahora mención también al profesor Boveris, porque en su última conferencia, hablando justamente de la doctora Gershman, lo dio en nuestro ciclo cultural, en este de todos los jueves. Bien, entonces ahí se reivindica, empieza el camino hacia el Nobel, pero fallece antes. Fíjense que, a pesar de todo lo que sabía y de los radicales libres y todo lo demás, que es la primera en hablar del estrés oxidativo, era una fumadora empedernida. Terminó con un EPOC. Bien, y aquí radica todo, en la mitocondria. Fíjense ustedes, si nosotros hablamos de que la energía de la fisiología es una máquina termodinámica, ¿no es cierto? Una molécula de glucosa, cuando entra a través de la mitocondria, genera 38 moléculas de energía que se llaman ATP. Si lo hace en forma anaeróbica, es decir, sin la intervención de la mitocondria, solo genera dos moléculas de ATP. Es decir, que la vida es un flujo permanente entre la materia y energía. El 95% del estrés oxidativo de nuestro organismo es el efecto colateral de la producción de energía por la mitocondria. ¿Qué podríamos decir? Miren, ustedes pueden tener un automóvil último modelo, alemán, estoy hablando de combustión, pero si ustedes conectan el caño de escape con el habitáculo y se encierran adentro, seguramente la van a pasar muy mal y hasta pueden perder la vida. Y esto es lo que nosotros estamos generando continuamente, lo que se llama basura metabólica, que es prácticamente 4 a 12 litros del oxígeno que respiramos se transforman en radicales libres. ¿Y qué es un radical libre? Esto es un radical libre, son moléculas que, si recuerdan del colegio secundario, aquellos que no son médicos, no están en la biología, estos electrones tienen que estar apareados. Si no están apareados, constituyen un radical libre. Y un antioxidante es aquella molécula capaz de dar estos electrones. En otras palabras, es el bombero que está pagando incendios. La otra parte del estrés oxidativo que nosotros padecemos, viene por el sol, por las radiaciones ultravioleta. En definitiva, son causas de estrés oxidativo, obviamente la alimentación. Una alimentación rica en grasa va a ser más perjudicial que una alimentación rica en vegetales que tienen polifenoles, y los polifenoles son antioxidantes de primera magnitud. Ni que hablar las comidas rápidas. Esta del color amarillo y rojo, yo no puedo hablar porque estoy inhibido para ello. Bueno, pesticidas, la inadecuada ingesta de frutas y verduras, el estrés psicológico, además. En definitiva, nosotros soportamos un estrés oxidativo, es decir, radicales libres, a partir de nuestro propio metabolismo, también de las radiaciones ultravioletas, obviamente no protegidas, radiaciones ionizantes, y enseguida vamos a ver lo que aporta el cigarrillo. ¿Y qué hacen todo esto? Van alterando nuestro DNA, le van haciendo estas marquitas que hablábamos antes. Bien, fíjense ustedes, se me ha modificado, pero bueno, porque cambié, lo traje en un pen, y había estado trabajando en otra computadora, pero más o menos entre mil y un millón de lesiones moleculares se producen por día y por célula. Si nosotros tenemos 70 trillones, imagínense la cantidad de lesiones no reparadas que se van a producir en nuestro ADN. En definitiva, fíjense, estos dos vehículos, estos dos coches de carrera, que serán modelo 53-54, son del mismo año. Este sería un envejecimiento con daños al DNA no reparados, y este un envejecimiento saludable. Los dos tienen la misma edad cronológica. Esto sería una célula sana, célula atacada, y por estrés oxidativo, la muerte celular. La misma que habíamos hablado con respecto a la manzana. No hay prácticamente patología, y sobre todo las crónicas no transmisibles, que escape a la presencia del estrés oxidativo. En otras palabras, al daño por las radicales libres. Ni que hablar de las cardiovasculares, pero las neurológicas, cualquiera de las neurológicas. El daño o degeneración macular, la artrosis, etc. En la piel. Fíjense ustedes, mire este caso. Este es un camionero. Esto es presentado en una revista americana, Allegiant Reserves. Fíjense el lado izquierdo respecto al lado derecho. Chofer de camión, 30 años manejando, obviamente volante a la izquierda, no estamos hablando del Reino Unido, y le daban los rayos ultravioletas. Fíjense, esta mujer secretaria ejecutiva, la ventana también le daba, había una ventana por la cual penetraban rayos ultravioletas del sol. Miren el envejecimiento cutáneo de un lado y del otro. En definitiva, entre otros, los factores que afectan el envejecimiento de la piel, la producción también de radicales libres. La degeneración macular, esto que nos produce, en definitiva, como, entrecomillados, agujeros, agujeros en nuestra visión, también, justamente, es una manifestación del ataque por radicales libres. Ni que hablar de la artrosis radicales libres en nuestras articulaciones. Ahora, para los que fuman, si hay alguien que fuma, una bocanada, sería, a ver, en nuestra jerga, una pitada de cigarrillos, tiene 1 por 10 a la 17 aporta radicales libres. De allí, que nos lleve, entre otras cosas, a este estrés oxidativo y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tampoco se escapa el sistema nervioso y todas las patologías que hablemos sea desde el Parkinson ni que hablar cualquiera de las demencias van a tener, como correlato en el daño, inflamación, neuroinflamación, producida también por radicales libres. Bien, y esto me gustaría que lo analizáramos un poco. Fíjense ustedes, si este es, en definitiva, para hablar del estrés oxidativo en el tiempo y el efecto bola de nieve. Prácticamente, hasta, podríamos decir, más o menos los 25, 30 años, nosotros tenemos una, bueno, somos saludables, tenemos buenos sistemas de defensa antioxidante. Hay un periodo entre los 40 y los 55 años que lo que decimos es estamos saludables entre comillas, pero como con una bomba de tiempo porque vamos disminuyendo nuestras defensas endógenas antioxidantes hasta que después de los 55, 60, aparece este efecto bola de nieve donde se van a manifestar las enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, todo lo metabólico, cáncer, etcétera, porque vamos teniendo cada vez menos defensas endógenas antioxidantes. ¿Podemos monitorearlo? Sí, de hecho, nosotros hemos trabajado mucho en este en este tema y se puede monitorear haciendo diagnósticos, pero no sería, digo, o no es para la práctica habitual, para la práctica clínica habitual. Y ahora sí, una reflexión porque estamos terminando, vamos a abrir después para preguntas, para aportes, pero pensemos que en el mejor de los casos, digo, como promedio, tenemos 30.000 días de vida. A veces, digo, no le damos valor al día que estamos viviendo, que ya va a ser 29.000, entonces, no, 999, si hubiéramos empezado desde esta criaturita que asoma a la vida. Entonces, la esperanza de vida de una persona es de unos 30.000 días, serían más o menos 80, 83 años. Es una cifra un poco más fácil de imaginar porque no es muy elevada y un día no es ni mucho tiempo ni poco tiempo. Cuidado, 30.000 días son 83 años, entre 80 y 83. ¿Cuánto amor quieres vivir antes del día 30.000? Para hacerlo un poco romántico. Pero, ¿de qué se trata esto, de estos 30.000 días? Miren, si nosotros vamos considerando todo el proceso de envejecimiento, el estrés oxidativo, las alteraciones en la mitocondria, los problemas epigenéticos, etcétera, en definitiva, lo que trataríamos o lo que tendríamos que hacer es, en un envejecimiento habitual, la expectativa de vida respecto de una longevidad saludable puede ser la misma. Pero no es lo mismo esto rojo transitarlo crónicamente enfermo que crónicamente sano. y esto es lo que trataremos de ver de qué manera podemos, con el alcance de la mano en la próxima, de qué manera, con qué modificaciones, sobre todo nuestra alimentación, podríamos tratar de prolongar este, esta parte sana para hacerla esta longevidad óptima. Bien, entonces, el intérvalo son siete días y vamos a continuar la semana próxima. Por lo cual, ahora voy a dejar de compartir y nos ponemos, por favor, hoy estoy viendo a José, qué gusto, José. José, puede perfectamente, por favor, saquemos, digo, dejemos de estar mudos, de desmutear, desmuteemos, no, por favor. Acá veo al maestro Horacio Soria. ¿Cómo estás? Pido la palabra, pido la palabra, muy bien, muy bien. Yo quiero decirle, profesor, que anticipándome a su charla, el 24 de septiembre, me pusieron una lente intraocular en el ojo izquierdo y ahora la semana que viene en el ojo derecho, porque eso no lo puedo reducir con dieta, así que me pongo la lente. Y ahora estoy más joven, no me ven más joven. Pero sí, pero yo dije, pero ¿quién es ese alumno? ¿Quién es este muchacho? yendo de cerca con el profesor. Pero Roberto, qué interesante, porque vos tenés una cantidad de público siempre y hoy me parece que hay menos. porque hay examen, porque hay examen además. Pensé que eran los menos jóvenes los que estábamos escuchándote. Mirá que hay que empezar a los 25, 25, 27. Por eso, bueno, muy interesante, porque mi papá dejó de fumar a los 40 y yo creo que mejoró en un montón su vida al dejar de fumar tempranamente. Dos reflexiones, una serie que se me ocurrió en este momento, te pido disculpas si parezco que me voy por la estratosfera y una en broma. La serie es que interesante esta idea de ver la vida en días, porque cuando va uno a las reuniones de alcohólicos, etc., te dicen un día más, no te dicen un año más y no te dicen un día más. Como que cada día que uno pueda comer bien, que uno pueda no drogarse, que uno pueda no alcoholizarse, es un día. entonces esto de los 30.000 días me pareció muy interesante. Y la otra cosa es cuando usted, profesor, mostró los dos autos, no se olvide que el nuevo tenía azul y oro y el otro era medio rojo y blanco. Bueno, yo soy boquense. Por eso se lo hago el comentario. Muchas gracias. Ganarán muchos torneos, pero se han ido al descenso, quiere decir que son más viejos. Claro que sí. Alicia, la doctora Alicia Marín, realmente orgulloso y bueno, verte es un placer para mí y un honor. Bueno, para mí, para mí es un gusto escucharte, la verdad. Lo que decís y aparte de todo lo que decís, tu voz, que tu voz es realmente muy impactante y encantadora. Bueno, te felicito, me gusta mucho. desde ya que sabemos, vos mostraste la repercusión del estrés oxidativo en todos los órganos y los que hacemos nefrología sabemos las consecuencias del estrés oxidativo, digamos, en el riñón y cómo anticipa, digamos, el desarrollo de insuficiencia renal avanzada. Así que, muy lindo, muy útil y bueno, tenemos que aprender todos los días de cómo mejorar nuestro estilo de vida. Exactamente. Todos los días. Es un recuerdo a todo lo bueno. Perdón, Alicia, en eso tenemos que ser alumnos crónicos. Exacto. Exacto. Tener buen ánimo, tener buen ánimo, tener un poco de alegría, ser condescendiente con el otro. Exacto. No pelear. No pelear. ¿Tienes ahí? José. Sí, señor. También un gusto que esté, ayer lo, es decir, ayer lo, lo invité y bueno, hoy está, hoy está acá con nosotros. Vio la importancia del soporte social, lo que hablaba. Correcto. Las amistades, el compartir. Compartir. Obviamente, además de una alimentación saludable y no ser sedentario. ¿Quiere agregar algo, José? No, simplemente que disfruté muchísimo la charla, muy clara, muy importante para mí, exactamente en el momento que estoy pasando, como sabemos, me resultó fabulosa. Gracias. No, gracias. La próxima vamos a ver, por lo menos desde el punto de vista de la alimentación saludable, ¿qué podemos ir haciendo? ¿Qué podemos ir incorporando? ¿No? En eso nos vamos a centrar. hay una reflexión del doctor Escarlato, ¿no? A ver acá que en el chat dice, seguimos siendo jóvenes solo que con un poco más de esfuerzo. Sí, es verdad, profesor Escarlato. Sí. Y dice Mercedes Carrasco, sumamente interesante, quedará grabado en el canal de ellos. Sí, por supuesto, eso es responsabilidad de Mabel Dávila, que está ahí con tensión emocional cuarta cátedra. No sé cuándo, cuando yo se la, después hacemos el pase y seguramente va a estar también en Instagram, en YouTube y en el Facebook de la cátedra. No, 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 las anteriores pueden releer alguna de las anteriores y la de Luisa Gortes la también está perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, nos vamos a encontrar el próximo jueves a esta misma a esta misma hora. Yo muy agradecido y bueno, acá Mariana con Galaxy A11. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Mariana. Bien, a todos desde acá un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Mavi, ¿querés agregar algo? No, tenemos ahora las charlas que van a ser estas. Vamos a terminar la segunda parte, después tenemos una de antropología y en noviembre lo vamos a tener a ustedes, doctor Soria, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Ahí vamos a la mujer Isabelina. Vamos a charlar un poquito del tratamiento en la época Isabelina. Las cosas hermosas que padecía la gente. y en octubre va a estar el doctor Sparta. Muy bien. Así que bueno. Bueno, gracias a todos. No sé, si se dieron cuenta lo voy siguiendo a Eduardo yo. Viene Eduardo después vengo yo. Somos un tándem perfecto. Y buen fin de semana largo. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias.